Xavi, como ya sabrás, dijo ayer en rueda de prensa, tras la dura derrota 3-5 contra el Villarreal, que el 30 de junio deja de ser entrenador del FC Barcelona. Lo hace, por un lado, viendo que no hay nada que hacer, deportivamente no hay nada que hacer, porque a la vista de los robos, a la vista de los robos, de las continuas faltas de respeto del entorno, de la dificultad de que el Real Madrid no es que juegue bien, sino que le van a dar la liga, yo creo que en el siguiente partido deberían hacerle ya el pasillo y darle el título de liga, porque es lo que buscan, es lo que se quiere y es lo que se ha conseguido. Se ha conseguido y lo estoy diciendo ahora, que acaba de empezar la segunda vuelta. Estoy muy decepcionado con el entorno, con todo, con los culés acomplejados, con los que dicen ser del Barça y no lo son. Han conseguido su cometido, gracias a Pedrerol, gracias a LAS, gracias a Almarca, gracias a Mundo Deportivo, a Sport. Sport decía ayer en un tuit que, ah, es que Xavi vino aquí poniendo de su bolsillo dinero y tal, y Pascual, venga tío, venga. Esto lo dices ahora que ya ha dejado claro que se va a final de temporada, ¿verdad? No lo podríais haber dicho antes, no lo podríais haber puesto en mayúsculas durante toda la temporada cuando recibía los ataques que ha recibido, no, no. Esto lo decís ahora que ya se va. Pedrerol está contento, Pedrerol estará contento y os dará un sobrecito con entradas para el cine. Qué vergüenza de país, qué vergüenza de liga, qué vergüenza de competición, qué vergüenza de todo. Empezamos el vídeo. Pues sí, como comentaba, ya veis que la situación ahora pinta muchísimo peor de lo que ya pintaba. Yo tenía cierta esperanza de que Xavi pudiera revertir la situación y pelear como mínimo por la liga y quedar entre los cuatro primeros y quién sabe si ganar la Champions. Aunque ya con la eliminación de la Copa yo ya sabía que esto ya podía ser una catástrofe, que íbamos a terminar la temporada en blanco. Pero que obviamente la liga y la Copa del año y la Supercopa del año pasado no iban a servir para nada. En un club como el Barcelona lo que se hizo ayer no cuenta para nada. Y bueno, y nada. Y ahora pues a sufrir, a sufrir. Pues como lo íbamos haciendo desde ya ni recuerdo el tiempo. Ya ni recuerdo el tiempo. Desde que posiblemente se largó a otra parte Guardiola hasta las narices de todo esto. De toda la toxicidad del entorno y de toda la mierda que rodea al FC Barcelona, a sus aficionados y a la prensa y a un estado entero. Si es que no se puede, si es que no se puede, no se puede. No se puede competir, no se puede hacer nada serio en un país así donde ni siquiera el fútbol es digno. Yo siempre digo que deberíamos coger las maletas y largarnos a otro país a competir. Yo qué sé, que nos dejen ahí pelear en la liga francesa, en la liga italiana, en la liga inglesa. Que nos hagan un huequito y mira, yo qué sé. Pero aquí es imposible. Aquí es imposible. Si es que ya se está viendo. Si es que hasta el madridismo, o sea, todo el madridismo está aplaudiendo los errores a favor que les están dando. O sea, ya es que sacan pecho sin darles vergüenza ninguna el qué dirán. No, 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 no. Es que como la maquinaria les protege, como la maquinaria está ahí empujándoles, ¿sabes? Ellos no van contra el viento o contra marea, como vamos los barcelonistas. Nosotros tenemos que pelear no solo con trolls, no solo con la prensa, no solo con los malos resultados. No, tenemos que pelear contra todo un Estado en contra. Y se ha de ser un auténtico superhéroe para seguir siendo barcelonista a cara descubierta y pelear diariamente por tener un mínimo de respeto y de afecto al Barcelona. Se ha de ser un auténtico superhéroe. Y a todos los que lo hacéis una vez más, muchas gracias, porque veo muchísimos comentarios que defienden todavía al club en Twitter, aquí, allá, en YouTube, en muchos canales. Joder, mil gracias, porque se necesita mucha más gente como vosotros. Pero, claro, es que se hace muy complicado, porque los analfabetos estos disfrazados de CR7 Manolito, el Messi fan, el no sé qué, que no hacen más que repetir las mierdas que dice el marca, el as, este, lo otro, todos estos tienen el apoyo de la maquinaria, y como la maquinaria dice ah, pues ellos dicen ah, y les da igual, les sacan pecho. Y lo único que tú puedes hacer en Twitter para pelear contra todo eso es decir la verdad, tú dices en Twitter, uno y uno son dos. Y las respuestas que vas a recibir no es, no, no, quizá no son uno y uno, igual uno y uno no son dos, a lo mejor sí es uno, pero está mordido y tal, a lo mejor es menos que... No, 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 tú dices alguna verdad ahí, una verdad como un templo. Das tu opinión sobre algo que está haciendo mal Pedrerol, sobre algo que es una vergüenza. Tú das tu opinión ahí y los comentarios son del tipo, gilipollas, venga, toma por culo, preocúpate de tus cosas, con el presidente ese gordo, asqueroso que tenéis. Esto lo he visto yo en comentarios recientemente en Twitter. O sea, es que no se puede pelear con ellos, entonces yo no me voy a meter ahí a hablar con cuatro analfabetos que ni saben escribir ni saben leer. No me voy a meter yo en... Yo digo lo que tengo que decir, lo que me sale de los huevos y ya está. Yo no me voy a hacer mala sangre ahí a responder a cuatro analfabetos, como digo. Entonces, yo hago mi trabajo, hago lo que me apetece hacer, defiendo al equipo, defiendo al club, defiendo a mi equipo, joder, si es que no es tan difícil. Y ya está. Pero lo hago sabiendo que soy minoría, lo hago sabiendo que tengo en contra a todo un Estado, lo hago sabiendo que Pedredol sigue ahí, taca, 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 tejiendo, tejiendo el relato, tejiendo el relato, tejiendo el relato y la gente pues vistiendo esas camisetas que van tejiendo. Ellos se van haciendo cada vez más antibarcelonistas, nosotros vamos siendo menos barcelonistas motivados, porque claro, es lo que dice Xavi, es que llega un momento en el que, joder, sales a la calle y te van llamando perdedor, que no sirves, es que no tienes experiencia y la poca motivación que tú tienes para sacar adelante a tu club se te va viniendo abajo porque te cagas en la puta. Porque ya es que te cagas en la puta. Dices, pero yo qué coño hago aquí, que yo tengo una familia, que tengo unos hijos, que tengo una reputación que yo lo he ganado todo en el fútbol. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted, analfabeto? ¿Quién es usted, Trolito, Cristiano Ronaldo 7, madrileño de mierda? ¿Quién eres tú para darme a mi clase de fútbol? ¿Quién? ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro para decirme, ah, es que no juega bien, es que no sabe de táctica, es que no tiene automatismo, es que me has perdido, es que Xavi no tienes experiencia? Vete a tomar por culo, tío. Vete a tomar por el culo. Hostia, normal, normal que se pide. Yo no sé ni cómo ha aguantado dos años y dos meses. Es que no tengo ni puta idea, tío. Y la misma canción todos los días, todos los días. Levántate, vete allí, motiva a un equipo, haz un equipo sano, peleate con la, yo qué sé, con las finanzas, con esto, con lo otro. Ah, es que no tengo para un pivote. Ah, bueno, pues bueno, te traigo a Roque. A ver si Roque nos da un poquito más de goles. Nada, nada. Nada. No sirve para nada. Absolutamente para nada. Y ahora, bueno, pues vamos a estar desde el 30 de junio sin entrenador y sin nada, porque no, bueno, no le, yo creo que también hay que darle las gracias para que lo haya hecho ahora, para que le dé al club tiempo de pensar qué coño van a hacer. A ver, me salen aquí muchos diciendo, ah, es que claro, yo es que no entiendo por qué lo dice ahora, sí, como Pedrerol, Pedrerol, lo decía en un vídeo ayer. Es que tampoco entiendo yo, si te quieres ir, vete ya. Pero, ¿cómo se va a ir ya? ¿Y a quién metemos? ¿A quién metemos? ¿Qué quieres? ¿Quedes quedar entre los...? ¿Qué quieres? ¿Luchar por la permanencia? ¿A quién metes? Márquez, sí. Márquez tendrá mucha experiencia como entrenador del segundo equipo, pero ya está. O sea, que, pues como lo fue Sergi Bajuan, en el momento ese en el que destituimos a Koeman y tenía que venir Xavi, pues sí, hizo su trabajillo y ya está. Pero no sirven para mantener al equipo enchufados y peleando por todos los títulos. No, porque eso es otra historia totalmente complicada y diferente. Entonces, bueno, pues decía que, ¿por qué lo dice ahora? Bueno, pues porque él va a seguir siendo un profesional, va a tirar del carro hasta final de temporada, se puede confiar en él porque es un tío honesto, como dice Laporta, en un vídeo que ahora os enseñaré en los bookmarks que me he hecho en Twitter. Y bueno, y darle confianza para que, por lo menos, podamos quedar entre los cuatro primeros y hagamos una decente, una decente Champions, quedando, pues yo qué sé, a lo mejor eliminados en semis o quién sabe si ganarla. Pero bueno, mis esperanzas de ganar la liga son mínimas, mínimas. Y quedar entre los cuatro primeros, sí, sí, cuidado, cuidado que lo vamos a pasar muy mal esta temporada. Entonces, bueno, diciendo ya, oye, mira, que ante los atracos, que me habéis quitado dos penaltis ayer ante el Villarreal, vale, que le hemos cagado, vale, que si cancelo, vale, que si no sé qué, pero me habéis virlado dos penaltis, me habéis virlado dos penaltis, que es lamentable, que es tristísimo, que es vergonzoso, que es asqueroso, que no se puede competir así, que la liga es para el Madrid, que no le iban a dejar hacer el proyecto que quería hacer Xavi, que van a por la puerta, que nos quieren convertir en una sociedad deportiva, anónimas deportiva, que no, que van a por nosotros, que van a por nosotros, y ya está, nos vamos a por nosotros, y bueno, con estos mesecillos que le quedan por delante, que son seis meses, o cinco meses, pues venga, en cinco meses puedes hablarte con algún que otro entrenador y puedes empezar ya a hacer movimientos, fichas, pero yo lo veo muy jodido, lo veo muy jodido, porque yo no creo que la puerta, que Guardiola vaya a venir, no lo creo, la puerta está muy cómoda ahí en el City, donde tiene un, tiene a Chiqui, tiene a este, tiene a los jeques que le abre la boca y dice quiero a este y se lo traen por 100, 120 kilos, lo que haga falta, pero aquí, aquí va a venir, ¿a qué? A que a los dos días que empate, porque no tienes a, porque no tienes a, yo qué sé, a Gaby, a este, al otro, con todas las bajas que tienes, que te empata dos días, y ya vamos a empezar con el rum rum, ¿de qué va a servir? ¿de qué va a servir que venga Guardiola? ¿de qué? ¿se va a manchar este hombre en la reputación y en todo el palmares que ha tenido, ganando ligas allá donde ha ido, que si en el Bayern de Múnich, que si aquí en el City, que si en el Barcelona, los cuatro años que estuvo, va a venir aquí, ¿a qué? ¿a qué? ¿aguantar el relato este de mierda que hay instaurado para que, para que nos vayamos a pique y nos convierta en sociedad anónima deportiva? ¿a qué va a venir este hombre? Hombre, no. Klopp ya dijo que se retiraba durante un año y que se va a pasar un año sin entrenar a nadie, y que en Inglaterra no va a entrenar a nadie y que si lo hace será en Alemania o donde sea. Que no le gusta el fútbol del Barça, que no le gusta el fútbol del Barça. Ya sabemos que las diferencias entre Klopp y Guardiola son, juegan con un 4-3-3, pero son equipos totalmente diferentes que juegan a otra cosa. El Barça de Guardiola y el Barça del City son equipos que menean la pelota con la línea adelantada, juego de posición, tiki-taka, que sí, que tal, que tal, marear mucho al rival para desgastarlo, hasta que creas un hueco y por ahí pasas y marcas. El juego de Klopp es mucho más físico, necesitas otro tipo de jugadores que ahora mismo no tenemos en plantilla, y claro, si no tienes esos jugadores en plantilla y el entrenador llega, Klopp llega y dice que quiero a un tío pues como a este, como a este, como a este, para ganar fuerza en el centro del campo, para ser más físicos, para jugar más al contraataque, hacer transiciones rápidas y jugar un poquito así más rápido, que sí, que tienen algunas cosas en común, pero son fútboles totalmente diferentes, son fútboles totalmente diferentes. Y bueno, y que claro, no va a venir, se va a sentar en el banquillo y va a decirle, chicos, todos estos que estáis aquí me servís para mi proyecto. No, no, ni de coña, pero él y quien venga, él y quien venga, haga lo que haga, el Barça ahora mismo está jodidísimo, jodidísimo, os lo digo de verdad, yo no he visto una situación así en, yo no sé la cantidad de años que llevo viendo fútbol, pero de verdad que estuve bastante desmotivado, yo me había vestido así de gilipollas para pelear un poco por el proyecto y para pelear un poco como superhéroe, entre comillas, y darle así un poco de caña a los que se hacen pasar por barcelonistas y que no lo son, y bueno, para apoyar el proyecto de Xavi porque tenía esperanzas y las sigo teniendo, pero joder, es que en este contexto es imposible, tío, es imposible, es imposible. Entonces, bueno, pues nada, vamos a repasar los bookmarks de Twitter y lo dejo aquí ya porque si no me voy a hacer aquí un vídeo de una hora y no me apetece. Vamos con Xavi en rueda de prensa ayer diciendo lo triste que es ser entrenador del Barcelona. Pues la sensación de ser entrenador del Barça es desagradable, es cruel, sientes que te faltan al respeto muchas veces, sientes que no te valoran el trabajo y entonces esto es un desgaste terrible, terrible a nivel de salud ya, a nivel de salud mental. Claro, me cago en la puta, tío. Soy positivo, claro, todos somos positivos, pero... Pero la energía va bajando, va bajando, bajando hasta el punto pues de que dices no tiene sentido. No tiene sentido, no. Que lo den por el culo a todos. Y así lo explico, pues... Y es así, lo tengo decidido hace tiempo, mis más cercanos lo saben, es una situación que, bueno, y que pienso que ya afecta al club. Una cosa es que me afecta a mí, pero el club sigue yendo, los futbolistas siguen ganando partidos, pero ya cuando afecta al club, entonces tengo que decidir que me marcho. Que ha llevado el momento, claro que sí. Aquí vemos a Florentino, tope de contento aquí en su bar, mira, diciendo quién, qué es penalti y qué es no, ¿eh? Qué cara dura. Sergio y Roberto también se marchan a final de temporada, otro que también dice, mira, iros todos a la mierda. Si no somos capaces de aguantar al entrenador que tanto nos ha dado en estos dos años y medio, ni dos años y medio, dos años y dos meses, si no somos ni capaces de aguantarla, ¿eh? Yo tampoco me voy a quedar aquí aguantando mierda. Debe estar disponible y... Este es Márquez dando explicaciones. En el caso de que te llegue esta oportunidad, siguiendo un poco el tema, ¿te ves capacitado para asumir ese reto, si se te pone encima de la mesa? Bueno, yo creo que una oportunidad así no le puedes decir que no, ¿no? Y si llega en ese momento, obviamente intentaré estar... Sí, esto son declaraciones típicas, declaraciones típicas de entrenador que... De segundo equipo, ¿no? Del filial, pues que interinamente tiene que hacerse cargo del equipo hasta que llegue otro con más palmarés y, bueno, lo de siempre, ¿no? Que intentaremos ser lo mejor que... Hacer lo mejor que podamos, pero... Pero yo no veo a Márquez como sustituto permanente de Xavi, ni muchísimo menos. Aquí Jordi Bastet decía ayer, por ejemplo, en Raku... Sí, en Raku creo que juega... Que juegue que trabaja este tío. Decía que Pep Guardiola dudo que llegue. A Luis Enrique... A Luis Enrique no lo veo yo volviendo al Barcelona, teniendo ahora la oportunidad de entrenar al PSG, otro equipo multimillonario, al que tú dices, quiero a este jugador y te lo traen. Y sabiendo cómo salió de aquí y que todo el mundo le echaba mierda porque no tenía ni puta idea de táctica y tal... Yo es que personalmente, y por mucho que me quiera el Barça, yo no aguantaría lo que esta gente ha aguantado. Ni Guardiola, ni Luis Enrique, ni Xavi, ni nadie, tío. Ni nadie, si es que es penoso. Aquí vemos repetida la imagen del... Creo que fue el primer penalti que nos señalan. Aquí no interviene ningún bar, aquí no interviene nadie. Te voy a dar un par de imágenes para que tú las valores, ¿vale? Nosotros recomendamos que no hay penalti... O sea, que hay penalti, que le dan la mano. Aquí no entra nadie, aquí no entra nadie. Declaraciones del presidente, que le ha dado... Que Xavi le ha dicho que terminaría a final de temporada. Y es algo que va a aceptar porque cree en Xavi, porque es un tipo honesto y porque... Y él es una agenda del barcaonismo, es una persona honesta... Y que actúa con indignidad y que le va a permitir seguir hasta final de temporada. Y es una agenda que lo pueda aceptar porque el compromiso será máximo de él y de todo el su estado hasta final de temporada. La Liga está jugada, no está perdida, y que se tiene que luchar... Pero ojo a lo que dice ahora, a quedar el mejor posible a la Liga, sin descartar el guanyar. Y eso sí, se ha de posar todo lo que tenemos para intentar guanyar la Champions. Ojo, con más carácter y sin perder la concentración. Esto va por los jugadores. Y con un entrenador mostrando pleno compromiso con el proyecto hasta final de temporada, yo creo que se puede luchar la Champions. Pero ojo a lo que ha dicho sobre los jugadores, porque eso ha sido un claro manotazo. En el hombro a los jugadores, en plan, tío, daros caña, dejaros de hacer gilipollas, porque por muchas de vuestras cagadas, probablemente más los robos que hemos sufrido y tal, estamos diciéndole adiós al entrenador que iba a ser el futuro del Barça. Así que nada, aquí el segundo penal tiene el último minuto de partido, en el que sí que interviene, curiosamente, el VAR para anular. Este sí que lo ven, este sí que lo ven. Tres tíos ahí delante de la cámara, de mil cámaras que tienen, a Ronald Araujo, aquí. Este va con el entrenador, también se lo deia Cancelo, eso. ¿Perdón? Que este va con el entrenador, es decir, que asumió que es responsabilidad más vuestra que ellos. Sí, sí, claro, claro, estamos con el míster. Xavi, desde que llegó, nos ha ayudado muchísimo, a mí personalmente, al equipo. Esto antes de saber que Xavi salía en rueda de prensa diciendo que se iba. Jugando bien, ganamos la liga, ganamos la supercopa. ¿Cómo se dice que cuando vino acá agarró un equipo que está hundido? Agarró un equipo que habíamos perdido la filosofía, que no jugábamos, no salíamos tocando atrás. Una puta mierda. Gracias, una puta mierda. Vino acá, nos devolvió la identidad, nos devolvió las ganas, lo que es representar esta camiseta, ¿no? Ganamos el título el año pasado, venimos de salir campeón. Entonces, estamos con el míster, confiando en él. Muchos hemos crecido desde que llegó. Y entonces, como te digo, hay que levantar cabeza, seguir trabajando, que todavía queda más. Aquí, dando la cara por tu entrenador, a los pocos minutos salía Xavi diciendo que se marchaba de este club de vergüenza al que tenemos la mala fortuna de querer tanto. Y nada más, lo voy a dejar aquí. Creo que haré un segundo vídeo sobre las opciones que tiene el Barça en banquillos. En el banquillo. Pero, como digo, lo voy a dejar para un segundo vídeo. Sabéis que tenemos por ahí arriba los enlaces a otras redes sociales. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en TikTok. Donde hago, o no es que haga, pero sí que tengo extractos de este vídeo más cortitos, por si no tenéis la paciencia de aguantar 23 minutos que llevo ya. Y nada más. Que sepáis que hagas lo que hagas, vayas donde vayas, siempre estaré ahí para observarte. Y que soy Batman Kuley y que vengo para luchar contra los crímenes antibarcelonistas. Un saludo, muchas gracias.